¡Feliz día, Marce! ¡Feliz día! Gracias, chicos. Los quiero, te adoro, Mari, con el corazón, ¿sabés? Juli, feliz día a vos y a todo el equipo, a todo el equipo de producción, a todos los chicos que están atrás, que son amores, a todos, a todos del gran equipo del 7 y a toda la gente que está en su casa. Hoy me siento más amiga que nadie de todo el mundo. ¿Viste cuando conectás con gente con esto de los escabinajeros? Siento que tengo amigos como en todo el mundo. Igual vos sos amiga de todo el mundo. Y si esto fuera un curso de secundaria que votamos al mejor compañero, yo creo que Marcela Navarro... ¡Ganas! Disculpenme, tengo un chusmerío así cortito que les meto acá. Se nos separó una de las parejas que empezó a convivir en cuarentena que sacamos en este desde la redacción. Y se nos separó una pareja del Skype viajero que sale... No, me queríamos... ¿Pero no te puedo creer que no salgan más parejas? No, bueno, no, no, no les voy a contar, pero... Porque una pareja divina de Palmas, de Palmas de Mallorca, no. ¿Ellos? ¿Ellos? Y ahora no lo van a decir. Que fueron la tapa del jaivinjero. ¿Listo? Se fue uno a cada isla, Marcela. Dejémoslo ahí, pero les quería contar a ustedes, ¿vieron chicos? Esta cosa de pasillo que no tuve tiempo de contarles. Se nos están separando. Y está complicada la convivencia. Son muchas horas juntos. Los departamentos son muy chiquitos, Marcela. Espero que lo que traes hoy sean, no sé, solteros, vengan individualmente, porque ya venimos de mala racha. Me da miedo. Lo único que les digo es que este Skype me da miedo. A ver. Si se descontrola, les pido, pongan orden, porque no sé qué va a salir de esto. Vamos. Ya que lo digas vos. Les voy a comentar de qué se trata esto. Bueno, si lo tenemos por ahí a Diego, Diego y su grupo de amigos, viven en un hotel. Hola, Diego, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Hola, hola. Buen día. Buenas tardes para todos. Hola, Diego. Buenas tardes. Feliz día para todos ahí. Feliz día, maestro. Gracias. Igual por allá. Feliz día. Diego está en Costa Rica. Verán lo verde, porque es como una jungla rodeada en un hotel que hoy está cerrado por el tema de la pandemia, que no puede ni siquiera ir a la playa, que la tiene a 100 metros, pero está complicado con el tema de los horarios. Y hoy dijo, festejo el día del amigo desde la redacción. Así que nos abrió su hotel. Para, bueno, para festejar el día del amigo. Y de eso nos va a contar hoy. ¿Cómo festejan? Bueno, acá estamos sobreviviendo, como en todos lados. Tenemos varias restricciones, pero bueno, lo hacemos igual. Estamos prendiendo el fueguito para no perder la costumbre. Hoy día fabuloso. Tenemos unos 30 grados, más o menos, de temperatura. Hubiésemos querido hacer la transmisión desde la playa, como varios amigos, pero bueno, estamos fuera del horario. Acá se nos permite ir de 5 de la mañana a 9 y media. Es el horario para poder ir a la playa. Pero bueno, ahora acá son las 12 y media del mediodía, así que ya estamos con el fueguito. Con la copita de vino de docino, siempre para brindar. Qué rico. ¿Qué tipo de vino nos eligen? ¿Estás en Costa Rica? En Santa Teresa se llama el lugar. Esto es Santa Teresa. Está en la costa del Océano Pacífico. La temperatura del agua promedio serán unos 20 grados, así que todo el año uno se puede bañar, hace calor, hay olas para surfear todos los días del año. Así que bueno. Diego, digo mostrarnos con quién estás, cómo se están preparando, cómo están festejando. Vamos a mostrarme un poco. Eso le iba a pedir, que se parara. Acá atrás tenemos toda la jungla. Todo es jungla. Y acá vamos a mostrar al chef de acá del hotel, el señor Gustavo. Tenemos unos choris caseros que hacemos nosotros. Ah, choris caseros. Caceritos, caceritos, sí, porque acá la gente de Costa Rica los hace diferentes. Tenemos acá con la máquina. Con la máquina hacemos los choris. ¿Qué diferencia tienen? ¿Y cómo es? ¿Con qué tipo de carne? ¿Qué diferencia tiene con Costa Rica? ¿Con la gente de allá? No, la verdad que son pura vida. Como se dice acá en Costa Rica, la gente es pura vida, súper amable. Hay muchos argentinos acá, muchos israelitas, mucha gente de Nicaragua también que viene a trabajar. Pero súper bien, la verdad que... Pará, Diego. No podemos ser muchos tampoco en la reunión porque no es tampoco permitido, pero bueno. Sacanos esta duda. La tenemos a la Sofi. Hola, Sofi, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Hola, Sofi, bienvenida. Hola, Sofi. Hola, Sofi. Diego, sacanos esta duda. ¿Cuál es la diferencia del chorizo argentino con el de Costa Rica? Que decís son diferentes. Y acá no le ponen mucha grasa, le ponen otros condimentos, entonces termina saliendo como más seco, no tanto el sabor de chorizo que nosotros conocemos, ¿no? Claro, claro. Pero algo se hace. No, si te vemos que estás disfrutando. Aparte veía recién con leña a los menducos, se podría decir. Ah, leña, sí. Eso me encantó. Acá carbón casi ni se usa. Carbón no se usa. Y contanos, porque uno ve mucho de esto en Costa Rica, en todo Centroamérica, pero... Acá tenemos nuestro instrumento, instructor de surf. ¿Qué maestro? Viene llegando con la tarde. Que está viniendo del agua un poco tarde, no se puede, pero bueno. Bien, al estilo Argento. Hola. Rompiendo un poquito la regla. Rompiendo la regla. Te iba a preguntar sobre eso, mirá, vino a graficarme. No podemos ser nosotros si no rompemos un poquito, ¿no? Está bien, está bien. Vino a graficarme la idea del surfer. Se arman como familias de gente que viene de cualquier parte del mundo. Puede uno venir, vos decías, de Israel, de Argentina, de Alemania, del África. Y se arma una comunidad ahí. Contanos de esta que nos está mostrando vos y cómo se llevan, cómo se conocieron, cuáles son las historias. Y nosotros acá, la verdad, entre nosotros nos conocimos todos acá. Nosotros somos de... No veníamos siendo amigos de antes, nos conocimos acá, trabajando, los dueños de acá del hotel. El dueño es argentino, la mujer es de Costa Rica, es de República Checa. Entonces, como que también nos vamos conectando entre todos, ¿no? Y bueno... Y después, gente que, cómo está todo por ahí, podemos ir y vienen amigos. Y la verdad que, bueno, dentro de Latinoamérica, Costa Rica es un país caro, que a la vez, por ser un país caro, uno para trabajar también se puede generar, se maneja mucho en dólares todos los precios acá. Entonces, viste, acá no hay cepo, no tenemos problema con eso. Y no. Diego, ¿y de qué, hablando de plata, ¿de qué laburás? ¿Cómo subsisten en un momento tan particular como este? Y yo acá hacemos trabajo de todo, de recepción, desde recepción hasta hacemos de bartender cuando el restaurante está abierto, hacemos de mesero, atendemos a la gente. Seríamos como unos anfitriones acá en el hotel que servicio. Pero, ¿y ahora que están cerrados? Y ahora estamos hace cuatro meses de vacaciones. Qué lindo, está rica. Lo único que te voy a pedir, perdón. El bolsillo empieza a apretar, pero dentro de todo estamos en un paraíso, súper bien, disfrutamos, comida, se consigue comida naturalmente, empezó mucha gente a hacer huertas, se matan los cerdos y las vacas, se matan acá mismo y se consigue carne. Entonces, entre todos nos vamos ayudando un poquito y todo sale. Me encanta. Yo quería preguntarle, Diego, ¿se puede recorrer un poquito el hotel que el viernes cuando hablábamos me mostraba todo lo que es lo verde, escaleras, porque es impresionante verlo. Miren, acá estoy en un puentecito donde tenemos una quebrada que pasa por el medio del hotel. Esto cuando llueve se llena de agua. Acá abajo tenemos la quebrada pasando el agua. Ahí vamos, vamos más para arriba. Seguimos subiendo. Y hay de todo. ¿Qué tipo de vegetación es? Y acá encima ahora estamos en época de show. Flores, árboles. Dentro del hotel tenemos árboles de banana, de mango, de castaña de cajú. Acá llegamos a la piscina. Ahí se ve mucho el cielo. Si podés bajar un poquito la cámara. Ah, no. Qué lindo. Acá estamos en la piscina. Si se quieren venir a tirar un poquito acá en las reposeras. Ustedes, acá tirá, Marce, vos acá tirá en la reposera y trayéndote un mojito. ¿Qué te parece? Me encantó. Me encantó. No sabés cómo me voy. Abran menos aeropuerto, les pido. Mirá, hay para todas sillas. ¿Cuántas sillas hay? Podemos ir todos. Totalmente. No nos sacamos. Tenemos cinco reposeras, pero podemos poner más. Sí, a mí aparte con que me dejés en el pastito o en el agua también estoy bien. Diego. Yo me tiro con vos. Ahí las piedritas, no hay problema. No nos volvás a invitar que te estamos tocando la puerta. Contanos de la noche. ¿Qué pasa la noche? Hay fiestas porque son toda gente joven, se arman historias de amor. Contanos un poquito qué pasa por ahí. Y en época regular, sí. Hay mucha, no mucha fiesta. Este es un lugar más que nada que la gente viene más a hacer yoga y surf. Entonces, es como que la vida desde muy temprano del día y después a la noche todos se van a dormir temprano porque mañana a las 5 de la mañana de vuelta a surfear, a las 9 de la mañana a hacer yoga, a la tarde alguna excursión, bicicleteada, algo, y la gente viene mucho a hacer deporte, vida más sana, pero tenemos nuestras fiestitas, obvio, como en todos lados siempre, ¿no? Qué lindo. Y ahora no, ahora no se puede, ahora a las 10 de la noche ya tenemos que estar todos adentro. Hubo alguna hubo alguna que otra fiesta donde ha ido la policía a clausurar, pero por el momento más que estas reuniones entre amigos, entre 4 o 5, mucho más no podemos. Además de escaparle al coronavirus, ahí le tienen que escapar al dengue, ¿no? Y ese es otro tema, nosotros acá estamos más preocupados por el dengue que por el coronavirus, la verdad. Acá no, en esta zona de Costa Rica no ha llegado, todavía no se ha confirmado ningún caso del virus. Se toman restricciones desde el gobierno nacional que son más para la ciudad, para San José, y como que cada zona está dividida en alerta o amarilla o naranja dependiendo cantidad de casos confirmados y dependiendo de esa alerta que tiene cada cantón se adoptan más restricciones o menos. Nosotros todavía estamos en zona amarilla, como que no hay casos. Hay mucha gente europea y norteamericana que se ha quedado varada, varada entre comillas, porque han decidido quedarse y pagan quizás lo que es la hotelería, ya no funciona como hotelería, sino que funciona como casas de alquiler de largo plazo por mes, precios mucho más económicos, pero tratando ahí de sobrevivir. Supuestamente aquí en Costa Rica el primero de agosto están abriendo las fronteras. No sé si para todos los países, va a depender de cada país como tenga su situación bajo control o no y Costa Rica permitirá el ingreso de ciertos países pero bueno, también muy incierto, muy sin previsión tampoco, porque de repente se abre todo y al segundo día nuevos casos confirmados y... Mirá, aquí me traen para Marcela, Marce, el mojito. A ver. Ay, no te puedo creer. Después dice que ella no lo pide. Lo voy a probar por vos. Mirá. Ay, pero para eso tiene maracuyá. Sí, abajo tiene maracuyá. Esto es como menta, maracuyá, limón, increíble. Uf. Y encima ese vaso tiene como un litro. Y este vaso viene con florcita, viene bien decorado. Qué bonita. Digo, traete a tus amigos y esto sería la maracuyá que en Argentina mucho no hay. No, no hay. Así viene la maracuyá. Adentro tenemos toda la pulpa que es la que usamos para los cócteles, para los ceviches, para comidas. ¿Eh? Sí. Ceviche con maracuyá no había escuchado. Mirá qué rico. Marce, querida, el cierre es tuyo. El trago también es tuyo. Y le podés decir el trago también. Si le decías a tus amigos que vengan y no, nada, y les hacen un saludo en conjunto por el Día del Amigo si te parece o se fueron ya. Claro que sí. Yo antes que vengan ellos quizás aprovechar que, bueno, Tele Mendozina tengo varios amigos mendocinos, a las hermanitas Alonso, Sandrita y Adriana que las conocí en Buenos Aires, un chef cantautor, Seba Scuderi, que lo he conocido viajando. Hemos trabajado en Las Leñas juntos también. Y bueno, al más famoso mendocino últimamente, al Ricky Villavicencio que me parece que lo conocieron. Sí, Richard de Máncora que nos cantó Miguel de la Palma. ¿Se acuerdan, chicos? Hemos convivido en Máncora, hemos convivido en Brasil, siempre portándonos bien, por supuesto. No, claro, es que oscurece. Diego, gracias, te mandamos un abrazo gigante. Gracias, Diego. Acá entonces hacemos la despedida entre todos. Dale, dale. con toda la banda. ¡Feliz día, chicos! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Bueno, gracias por la invitación, espero que la hayan pasado lindo, como nosotros. Muy lindo, muy lindo. gracias, amigos, un abrazo grande y pura vida, como dicen ustedes. Chau. Pura vida. Pura vida. Chau, chau. Para vos, Marce. Chau. Marce, no tenés defensa. Marce, no tenés defensa. Después decís que vos no pedís, que te hacemos mala fama. se trajo el mojito con maracuyá para vos directamente. Pero les juro que no dije nada. No, no. Ellos me dijeron que iban a festejar el amigo. Está bien, están en Costa Rica comiéndose un asadito, unos choris, ahí no se van a armar, tenían tinto, tenían mojito, ya. La nota, hay que hacerla esta ahora porque ya después se complica. Sí. Chau, Marce, te queremos mucho. Chau, un besito. Un besito grande. Chau, Marce. Chau, chau. Los quiero.